como todo un éxito así resumen los asistentes el primer encuentro de contenido local rescatando la identidad organizado por la empresa de telecomunicaciones mundo un evento que busca promover los esfuerzos e iniciativas de productores audiovisuales de diferentes localidades y comunas todas decididas a fortalecer su identidad a través de estos medios comunitarios de comunicación al evento asistieron cerca de 100 invitados rostros dueños de medios y productores de programas entre otros todos desfilaron por una alfombra roja que se transmitió en vivo y en directo a través de canal 3 de mundo tv y por más de 20 medios de comunicación de chile yo creo que lo más importante es comunicar y comunicar a la comunidad no es decir saber cuál es tu público y creo que eso es vital es decir si uno tiene claro cuál es el público del medio va a poder abordar toda la parrilla programática eso yo creo que es vital bueno felicitar a mundo por este encuentro lleno de glamour no es cierto creo que la televisión regional se lo merece así que felicitaciones lo primero que todo es demostrar que desde región y con regiones se pueden hacer cosas totalmente diferente y de calidad eso es lo primero segundo es que tenemos que reimpulsar la especialmente los medios locales se han visto bastante afectados por la pandemia y que mejor que en compartir experiencia que interactúen se conozcan y que y que como hemos dicho la unión hace la fuerza el encuentro marcó un precedente y se concibió como el inicio de una estrategia de largo plazo que propicie otros encuentros en el marco de la consolidación y realce del contenido local para mí es sumamente importante esta unión esta unión de los medios de comunicación locales que son los que realmente llevan la información a todas las personas y obviamente somos los que conocemos a la señora juanita a la persona que todos conocemos todo nuestro entorno y ellos tienen la calidad de poder decir hoy yo quiero verme en la tele y realmente se ven en la tele y nosotros como televisión local tenemos la garantía de que estamos ahí y estamos para ello bueno decirle a la gente que lo está viendo la gente de la región de nube la nueva región de nube que la proyección que tenemos gracias a ustedes de verlo en varias comunas y llevar las noticias locales a todo nube y algo más a través de magazine global así que muy agradecido todo el equipo de nueva región televisión está aquí gran parte de ellos al menos bueno y éxito en esta jornada cabe destacar que hace 27 años mundo busca fortalecer la identidad de sus comunidades a través de la incorporación de canales y esto se traduce en la actualidad en 59 locales y comunitarios que ya están asociados a la señal de mundo por otra parte la empresa cuenta con siete canales de administración propia los que dan cabida a contenido producido por realizadores de diferentes regiones de chile además el área de contenidos de la empresa produce programas con enfoque identitario y regionalista como magazine global la pelota es mía vivir en plenitud conéctate y un toque de arte entre otros proyectos al finalizar el evento y como una muestra de agradecimiento la compañía sorteó una cámara de televisión profesional panasonic full hd 4k reforzando aún más el compromiso y el aporte concreto en la promoción del contenido local